Soy el dulce y me paso por ti Soy el dulce y me quedo intenso Sentirlo seré un maldito Mi barriga en los cuerpos Y los bravos, esto de dosis Y los dulces, esto de dosis Sobre dosis, sobre dosis No juramos, saludamos Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasillo Tú contigo, tú contigo Tú contigo, tú contigo Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasillo Tú contigo, tú contigo Tú contigo, tú contigo Tú contigo, tú contigo Sí, sí.